Bueno amigos, me encuentro aquí en la oficina de turismo de Bordeaux, me encuentro contento, súper contento porque ya está abierta. En estos momentos solicité una información, unas guías de esta maravillosa ciudad para poder visitar y hacerles videos sobre la capital mundial del vino. Así que, nada, estoy súper feliz de que ya está abierta, soy prácticamente el primero en entrar. Mira, ahí está la oficina y bravo, todo va por buen camino. Hola, qué tal amigos viajeros, bienvenidos una vez más a JC Montana por el Mundo, allí te lo voy a dejar JC Montana por el Mundo. Amigos, hoy les quiero presentar en este video las diferentes plazas que hay aquí en esta maravillosa y espectacular ciudad Bordeaux, la capital mundial del vino. Amigos, una plaza normalmente está siempre al aire libre, llena de restaurantes, llena de bares, llena de cafés, llena de tabaco, de bancos, llena de comercio. Bueno, estamos a dos días, dos días para que llegue la apertura total del comercio en Francia después del COVID-19, después de la cuarentena en la cual estuvimos en nuestra casa haciendo nuestros proyectos personales, haciendo nuestros asuntos, compartiendo en familia con nuestros seres queridos o descansando. Así amigos, que en este video les quiero mostrar ese ambiente que se vive ya hoy aquí en la capital mundial del vino. Pero también amigos, no olvides por favor, dar ahí en los comentarios, dejarme ahí cómo se vive la apertura de comercio en tu ciudad o si ya pasó la cuarentena o si no ha pasado. En realidad amigos, este video ya no es para hablar más de este tema porque ya está muy trillado, pienso. Es viajeros, por si ustedes vienen a Bordeaux, a la capital mundial del vino, pues sepan qué plazas visitar para que ahorren tiempo porque es muy pero muy importante. Sobre todo ahorrar tiempo cuando uno viaja es súper, súper valioso, es súper cómodo porque nos cansamos menos y conocemos más. Así viajeros, que los invito a que ahí en los comentarios me escriban si ya conocen Bordeaux, la capital mundial del vino o si les gustaría venir a conocer esta hermosa y maravillosa ciudad. Viajeros, la Plaza de la Bolsa fue la primera brecha que se abrió en las murallas medievales y estaba destinada a servirte de San Pozo Marco a la estatua encuestre del rey Luis XV de Francia, destruida en la Revolución Francesa. Inaugurada en 1749 es un símbolo de la prosperidad de la ciudad. Bajo Napoleón recibió el nombre de Plaza Imperial y después Royal, de nuevo durante la restauración en 1848, tras la caída de Luis Felipe I, se convierte en Plaza de la Bolsa. El intendente Boucher quiso abrir la ciudad hacia Río Garona, quería modernizar Bordeaux y ofrecer un rostro de la ciudad más acogedora al extranjero. En 1869 fue reemplazada por la actual Fuente de las Tres Gracias, que representan las tres hijas de Zeus, diseñada por Luis Visconti y realizada por Charlie Gumeri y Amedet Juan Do. Desde 2009, durante los meses de octubre de cada año, una campaña de sensibilización sobre la detención del cáncer de mama utiliza las Tres Gracias de la Plaza de la Bolsa, envolviéndolas de rosa y coloreando el agua de color rosa. Bueno amigos, ya nos encontramos aquí en la Plaza de Parlamento, situada en el corazón de Bordeaux. Amigos, esta plaza también es llena, totalmente llena de restaurantes y en estos momentos pues también se encuentran cerrados porque la fase 1 no ha terminado y a partir del 2 de junio, en Francia se acaba todo tipo de restricción para todos los comercios, es decir que todo, 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 todo va a volver otra vez a su normalidad y bueno, es lo que estamos esperando. Obvio, con las precauciones necesarias para evitar la, para evitar el contagio. Así amigos, que esta es la plaza, mírenla, es totalmente grande, está también muy situada al río de la Garona que está justo allí en esta dirección, a unos cuantos metros y bueno, aquí pues he venido yo a comer en algunas ocasiones porque es totalmente llena, llena de restaurantes. La otra semana, como les dije, voy a hacer otro video para cuando ya se encuentren todos los restaurantes funcionando, pues puedan ver cómo es el ambiente en esta plaza, Plaza del Parlamento. Viajeros, la plaza del Parlamento se creó en 1760 con el nombre de Plaza de Marché Roya y durante la Revolución Francesa fue rebautizada Plaza de la Libertad. Su denominación actual recuerda al Parlamento de Bordeaux, instituido en 1451 y suprimido en 1790. Actualmente se encuentra rodeada de restaurantes y heladerías para disfrutar un rato ameno con nuestros seres queridos. Bueno amigos, ahora nos encontramos acá en la Plaza Saint-Pierre. Esta plaza también es bastante, pero bastante llena de restaurantes. Hoy se encuentra vacía, pero como les digo, estamos a dos días de la apertura total del comercio de Bordeaux en Francia, la capital mundial del vino. Yo quiero hoy mostrarles esta plaza para que ustedes la conozcan a través de este video, viajeros. Y pues si tienen la oportunidad de venir aquí a Bordeaux, pues no dejen de visitarla, ya que es muy pero muy bonita su arquitectura, toda su grandeza y también su antigüedad. Queda muy pero muy cerca al río y miren, pueden ver atrás mío, sí, todo este piso se encuentra lleno de piedra, piedra antigua totalmente. Y pues eso es lo que estamos viendo hoy acá en este video, viajeros así, que por favor si vienen a esta hermosa ciudad, no dejen de visitar esta plaza. Aquí también tenemos la iglesia, está aquí, acá la iglesia. Gracias. Camille Julián, esta plaza es llena, absolutamente llena de restaurantes. Hoy se encuentran cerrados debido a la situación por la que el mundo entero ha pasado. Sin embargo, estamos a dos días, dos días de la apertura del comercio en Francia, después del COVID-19, después de la cuarentena. Esta plaza está vacía hoy, pero la semana próxima voy a hacer un video porque el 2 de junio abren el comercio. Ya todo, todo, todo tipo de establecimiento como antes del COVID-19, así que voy a hacer un video la semana próxima para que ustedes se den cuenta la cantidad de restaurantes que hay en esta plaza. Como les digo, hoy se encuentra encerrada. Vamos a visitar más plazas y vamos a ir conociendo a través de este video, viajeros, todo lo que ustedes necesitan saber para cuando vengan a la capital mundial del vino. Viajeros, la plaza Camille Julián se abrió en 1934 en el deso tejido urbano del centro de la ciudad. Se decidió no subdividir y reconstruir el espacio dejado por la isla insalubre destruida. Se excavó un estacionamiento debajo de la plaza en 1989. El sitio fue la ocasión para excavaciones arqueológicas para comprender la historia de la planificación urbana en el distrito. Fue renovado en el 2000 como parte del programa del Patrimonio Mundial que la ciudad obtuvo su registro en el 2007. Actualmente se encuentra el cinema más antiguo de Bordeaux, Utopía, y también se encuentra rodeada por restaurantes, por cafeterías, heladerías, por un tabaco y otros tipos de comercio. Excelente para disfrutar con los amigos o en familia. Viajeros, ahora estoy en la Plaza de la Victoria, la más importante para mí, el corazón de Bordeaux. En 1753, en periodo de influencia de Bordeaux y los principales cambios arquitectónicos en la ciudad, el arquitecto Luis Urbán y Hubert de Tourny emprendieron un proyecto de modernización para esta parte de la ciudad. Al ver las murallas y la puerta de San Julián destruidas, entonces construyeron la imponente puerta Aquitania que rinde homenaje al duque Aquitania. Está construida en forma de arco triunfal y así se convierte en un monumento emblemático de la ciudad. En el 2005, un plan de desarrollo para la plaza instaló en ella dos obras del escultor checo Iván Timer, un obelisco y dos tortugas, ambas dedicadas a la gloria del vino. Entonces la plaza está llena de muchos bares y cafeterías. Ya sea que le guste el ambiente de la tarde o la noche, puede ir a la terraza soleada de San Ubi, donde personal sirve en una falda escocesa o incluso probar las cervezas en el Grizzly Puc. Finalmente, cerca de la plaza encontrarán muchos restaurantes de comida rápida y que le servirán productos frescos en forma de hamburguesas o incluidos hot dogs o pizzas. Bueno, ya nos encontramos aquí en la plaza de la comedia. Amigos, esta es una plaza totalmente comercial también, como todas las plazas, como todas las otras. Pero aquí más que restaurantes es economía, más que restaurantes es oficinas, es como la parte empresarial de negocios, la plaza de la comedia. Aquí la pueden ver, allá al fondo. Bueno, amigos, este carrusel que tengo justo aquí al lado, a ver, allá está el fondo del carrusel. Hoy lo abrieron antes de que empiece la apertura total del comercio, la terminación, la finalización de la cuarentena, bueno, de la restricción comercial que había y me encuentro contento porque ese carrusel no sonaba, pero ya suena. Así que los dejo con esta imagen fabulosa de nuestro carrusel. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, aquí me encuentro con una familia ecuatoriana francesa. Estamos aquí con... Sí, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí después de esta cuarentena, René? Saliendo, saliendo ya del estrés de estar encerrado todos los días, todos los días, sin saber qué día es y qué meses prácticamente, pero aprovechar a salir a comprar algo que se necesita y dejarnos un poco la... Y ustedes, ¿están bien? ¿Les gusta salir después de la cuarentena? ¿Sí? ¿Están contentas? ¿Sí? ¿Y tú también? Bien, sí, están encerrados, porque todo para mí es un poco interesante, porque estamos encerrados en la ciudad de aquí, en el cielo, 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 en el cielo. Es un poco complicado para ellos, pero sí. Ok, súper. Ah, bueno, pues me da mucha alegría poderlos encontrar y que sigan disfrutando pues de esta maravillosa tarde aquí en la capital mundial del vino. Un abrazo. Chao. Bueno amigos, y si te gustó este video, por favor deja allí tu comentario. Como se encuentran o cuál es la plaza más importante de tu ciudad y si ya se terminó la cuarentena. Amigos, por favor no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita en todas, en todas, ahí la campanita en todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un contenido. Igualmente, no olvides compartir este video en tus redes sociales, es la forma de apoyarme. Gracias. 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 Gracias.